Gracias. Ah, vale, Fergal. Muy buenos días. Juan, Jesús, Enrique, Antonio, José Manuel, Guillermo, Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, en este caso seré yo el encargado de impartir este Morning Meeting, este Morning Meeting de viernes, un Morning Meeting en la cual tenemos bastante que comentar. Bueno, irme de todas maneras, como ya sabéis que me gusta hacer siempre todos mis seminarios de una forma bastante participativa, incluyendo desde ya vuestras dudas, los activos en los cuales estáis a día de hoy operando, para en este caso poder dar un vistazo rápido a todos ellos y comentar efectivamente qué es lo que está ocurriendo en este inicio de año en el cual yo también os trasladaré mi opinión y desde luego mi particular visión del mercado en sí. Comentar efectivamente que no es nada nuevo y creo que ya todos vosotros conocéis realmente qué es lo que está moviendo el mercado a día de hoy y fundamentalmente qué movió el mercado sobre todo en el día de ayer. Vale, vamos a abrir un gráfico del franco suizo en el cual nos vamos a ir hasta un gráfico diario para poder observar la magnitud de lo que ayer tuvo lugar. Este es un gráfico, repito, diario del euro frente al franco suizo. Vemos que hasta niveles de 2011, es decir, han tenido que pasar tres años hasta que efectivamente el Swiss National Bank ha decidido quitarle, por así decirlo, el cap que tenía o que mantenía en 1,20 a este par. Vamos a ver un poquito los motivos. Fundamentalmente hablamos que tenemos este cap en la zona de 1,20, era tradicionalmente donde siempre el Swiss National Bank estaba comprado en el par. Vemos que estaba artificialmente sostenido en estos niveles y que a día de hoy lo tenemos ya en la zona de 1,01. Estamos hablando que se rozó ayer, incluso se fue por debajo de la paridad, son 20 figuras en las que se movió ayer este par. Y fundamentalmente lo que le ocurría a Suiza es que su particularidad es que siempre es un país muy receptor de capitales y como tal, lógicamente, pues suele tener una divisa bastante, bastante fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que Suiza, como cualquier economía, tiene sus propias empresas, sus empresas exportan al exterior y un franco fuerte les perjudica de sobremanera, con lo cual siempre el Swiss National Bank ha estado detrás ayudando a las empresas de Suiza manteniendo el franco suizo artificialmente depreciado frente al euro, donde principalmente exportan sus compañías. No así en el par de dólar suizo, donde ahí sí que libremente tenemos fluctuación porque las empresas suizas tienen presencia en Estados Unidos, pero no tan arraigada como la tienen en Europa. De ahí que, después de todos sus esfuerzos, después de estos tres años comprando euros, y seguramente en previsión a lo que pueda ocurrir a finales de este mes, en la reunión del Banco Central Europeo, el día 22, en la que, como digo, previsiblemente se va a dar luz verde al programa de compra de deuda, en este caso son más euros en el mercado y más euros que debiera haber comprado el banco de Suiza para mantener, como digo, artificialmente bajo el franco suizo. No lo ha decidido así, ha decidido que al final sean las fuerzas del mercado las que rijan este par, y hemos visto lo que pasa cuando se mantiene algo artificialmente en el tiempo y luego se quita una medida, pues vemos efectivamente las implicaciones que ha tenido. Ayer, la bolsa suiza cerró, como veis, con caídas cercanas al 9%. Tuvimos empresas como Julius Baer, empresas como UBS, empresas como Nestlé, que hay un 6, o empresas como Swatch, la fabricante de relojes, que llegó a caer un 16% en bolsa. Son compañías netamente exportadoras a las cuales, a partir de ahora, les va a ser mucho más complicado hacer negocio dentro de Europa. Hoy la bolsa suiza cae un 2% y la excepción de todo ello está siendo nuestro índice, el IBEX 35. Voy rápidamente con las preguntas, me preguntan del índice suizo, me hablan del DAX, un poquito... Vale, son, yo creo, generalmente los índices, vamos a hacer repaso. Empezamos, como decía yo, con el suizo. A día de hoy el índice suizo es claramente un cuchillo que está cayendo con la punta hacia abajo. Habrá valientes que traten de poner la mano para frenarlo, pero realmente sigue siendo un ejercicio bastante complicado. Con lo cual, desde mi punto de vista, los soportes técnicos no tienen ninguna validez en este gráfico y lo único que se rige a día de hoy es por el sentimiento que tengan sus operadores. Es posible que durante el día de hoy vivamos, no obstante, un pequeño retroceso en las caídas. Porque siempre que sea una noticia el mercado tiende a sobrereaccionar, es decir, tiende a exagerar un poco, tanto a la alza como a la baja, cualquier noticia que sea. En este caso puede que esté exagerando a la baja la intervención del eurofranco suizo, pero por si acaso, ya digo, esto es un activo en el cual a día de hoy hay bastante más que perder que ganar, si nos metemos largos. Con lo cual, yo directamente no lo operaría, esperaría unos cuantos días y ya en ese caso, trataría de ver algún tipo de oportunidad. Vamos a comentar el IBEX 35, luego haremos un repaso en la Xetra. Esto es un poco la evolución del IBEX 35 durante los dos últimos años, tanto 2013 como, sobre todo, la segunda mitad del 2013, como en este caso todo el año de 2014. Un segundito. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, fundamentalmente nos hemos encontrado un año 2014 muy asimétrico. Cerramos el primer ejercicio, cerramos el primer semestre del año, es decir, la primera mitad, con una revalorización en la bolsa española de más del 10%. Y cerramos también la segunda mitad con unas caídas de más del 6%. Es decir, muchas manos fuertes que actuaban en el mercado hicieron muy buena rentabilidad en la primera mitad de año y no tuvieron ningún incentivo, en este caso por motivos más macroeconómicos, porque había bastantes más dudas en el mercado, para volver en la segunda mitad de año. Entonces, todas las miradas, por tanto, se trasladaban al principio del 2015, porque realmente esas manos fuertes volverán claramente al mercado y seguramente que escogerán entre varios activos la bolsa española. Por lo cual, repito, la primera quincena de enero era crucial para ver si volvían al mercado y, visto lo visto, desde luego no lo han hecho. Es decir, hay bastantes interrogantes encima de la mesa, como puede ser la reunión del Banco Central Europeo, que hemos comentado, del próximo día 22, las elecciones en Grecia, el día 25, y realmente con esta tesitura, estas, como digo, manos fuertes han decidido esperar un poco más a la hora de entrar al mercado. De ahí que ya desde abril de 2014, acarremos este movimiento lateral bajista, como lo estáis viendo, además encuadrado en este canal, que nos ha llevado a cotizar por debajo de los 10.000 puntos. Hoy el futuro ha estado por encima de los 10.000, el contado está por encima de los 10.000 también y, en este caso, se está frenando precisamente en esa cota. Hay quien ve, y lo voy a comentar por aquí, hay quien ve un hombro-cabeza-hombro en esta figura. Comenzando aquí, un hombro-cabeza-hombro, como veis, lo voy a pintar si se os parece más adecuado con las herramientas de Fibonacci. Es decir, un primer hombro, un apoyo, la cabeza, neckline y aquí el segundo hombro. E interpreta la caída hasta los 9.600 y un regreso a los 10.000 como un pullback a la línea clavicular que estaría exactamente tal y donde nos encontramos hoy. Las implicaciones bajistas que podría tener este patrón, si hacemos uso del chartismo clásico y lo trasladamos directamente hasta la cabeza, pues, como veis, serían prácticamente catastróficas. Serían niveles de los 9.000 puntos, algo que no veíamos desde el año 2013. Si tomamos un análisis chartista algo más racional, por así decirlo, ya sabéis que a mí me gusta operar este tipo de patrones siempre a partir del segundo hombro. Es un objetivo bastante más comedido, pero que estadísticamente tiene un mejor track record. Serían niveles de 9.400. De nuevo serían niveles de 2013, pero en este caso serían prácticamente unos 500 puntos por debajo de donde nos encontramos. A día de hoy, el único que puede determinar si lo que estamos viendo ahora mismo, repito, es una vuelta a la línea clavicular de este hombro-cabeza-hombro o si por el contrario, dentro de este canal alcista, vamos a tener un apoyo hasta la zona de 10.400, va a ser el tiempo. Ahora mismo, la verdad, no se puede juzgar si va a ser o no, como digo, un movimiento de vuelta para abajo o si va a ser un movimiento continuado para arriba. Ahora, aquí tendrá un poco, ya digo, la opinión de cada uno. En mi opinión, creo y espero que el año 2015 va a ser un buen año para la renta variable. En concreto, creo que lo va a ser bueno para la renta variable española. Entonces, dentro de mi escenario base, cuadraría más ver antes de nuevo la zona de 11.000 puntos que seguramente de 9.000, ¿vale? Pero repito, ese es mi escenario base, no tiene desde luego por qué cuadrar desde luego con los que vosotros me estáis comentando. ¿Vale? Las dos medidas que tengo, pues son, como vais a ver, son dos medidas simples. Una trabajo la de 200, que básicamente me da la tendencia, y la otra es la de 100, que me da algo más el movimiento. Como son velas diarias, estoy trabajando con prácticamente unos dos años para atrás, ¿vale? Básicamente por la tendencia no de estas velas más recientes, sino de estas que vienen por aquí atrás, ¿vale? Entonces, algo que asusta un poco es efectivamente el ver cómo la media de 100 siempre se ha sostenido por encima de la de 200, es decir, que el movimiento más de medio plazo, entendiendo por medio plazo un año, ha acelerado algo más que el movimiento de 3 a 5, y que ya en este caso las medias nos dieron un aviso en diciembre de 2014, en concreto a media 2 de mes, anticipándonos un posible movimiento a la baja, como efectivamente así ha sido, ¿vale? Pese a todo ello, si trabajamos como resistencias dinámicas, las medias de 100 y de 200 estarían a día de hoy en niveles de 10.450, algo que desde luego no tiene, o no en este caso, seguramente va a ser testeado en el corto plazo. ¿Vale? Sí, en este caso, trabajo con medias simples, ¿vale? Que le van a dar fundamentalmente el mismo peso a todos los datos que están trabajando. Si trabajase con medias exponenciales, darían más peso a los acontecimientos más recientes. ¿Vale? Para ello, mira, si queréis, incluye una media exponencial de 200. ¿Vale? El dibujo cambia, ya no cambia radicalmente, pero cambia algo más. Esto sería la media de 200, ¿vale? Veis que la resistencia dinámica estaría más abajo, porque tomaría en cuenta o le daría más preponderancia a los datos bajistas de los últimos meses más que a los datos anteriores. ¿Vale? Y si trabajase también con una media exponencial de 100, me quedo sin colores, este lado voy a pintar de verde, si os parece, ¿vale? Si trabajase con una de 100, aplicado siempre al cierre, porque sin igual a dudas es el precio más relevante, vería que estamos a punto, a punto, a punto, a punto de llegar a ese cruce de medias. ¿Vale? Por eso os digo que estamos en una situación y en un nivel realmente relevante, aunque no lo parezca, de cara a los próximos meses. Hacia las preguntas, ¿qué es lo que puede ocurrir en los próximos meses? Bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir en el futuro más próximo, en los próximos días? En mi opinión, el índice no va a hacer grandes movimientos en los próximos días. Yo creo que el índice lo van a sostener donde lo estamos viendo, con un rango de más o menos 150 puntos a la alza o a la baja, hasta que realmente se conozcan los planes de Mario Draghi, se conozcan los planes del Banco Central Europeo, que, repito, sin lugar a dudas va a ser uno de los eventos más importantes de la primera mitad de año. ¿Vale? Entonces, como digo, en el más corto plazo, pues podemos bajar a gráficos de una hora, ¿vale? Donde aquí, si fijaros, nos está tratando de dibujar, aunque con una fuerza, la verdad, bastante débil, un patrón de cambio de tendencia a corto plazo, ¿vale? Es decir, dentro de este nivel que estábamos comentando del índice 35, podríamos tener efectivamente un patrón en forma de hombro-cadeza-hombro, que ha fallado en romper la neckline. Aquí no le deis preponderancia rompiendo la neckline azul, sino darle preponderancia al patrón, es decir, darle algo de viabilidad, si os cierra por encima del punto 4, ¿vale? Que sería el segundo apoyo. Estamos hablando de cierres por encima de la zona de 10.020, cierres en la zona de 10.040 en gráficos de una hora. Ahí sí que sí, como veis, podría tener un pequeño impulso alcista, algo que diera un poquito de fuelle al índice y la altura, si trabajamos con neckline, son niveles de 10.380, niveles que, lógicamente, no serían visibles a corto plazo, al menos en una o dos sesiones, sino que sería seguramente un trabajo de varios días. Entonces, en esta tesitura nos encontramos. Queda mucho por ver durante la sesión de hoy. El cierre semanal, como lo vamos a ver ahora también, refleja bastantes dudas dentro del selectivo, ¿vale? Lo tenemos aquí, pero bueno, fundamentalmente lo que hablábamos, ¿vale? Un regreso y sobre todo un cierre por encima de los 10.000 puntos sería muy relevante de cara a lo que pueda ocurrir en los próximos días. ¿Vale? Vamos en este caso a comentar el DAX-ETRA. El DAX-ETRA que ayer, como principalmente todos los índices, se quedó momentáneamente sin nada de liquidez en el momento en el que el Banco de Suiza estaba haciendo un poco efectiva toda su batería de medidas. ¿Vale? Fijaros ahí el movimiento que tuvo el índice alemán. Se quedó todo el mercado, y como ven todos, prácticamente todo el mercado seco. Se retiraron las órdenes, llegaron a haber muy poquitos contratos, tanto en compra como en venta. Y luego, momentáneamente ya con la cámara fue llegando la liquidez al mercado y fueron las horquillas estrechándose. Ahora mismo, esta mañana, pues estamos trabajando, como veis, con una horquilla en DAX-ETRA bastante más cómoda de las que estábamos en este caso trabajando durante el día de ayer. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Bastante más líquido el mercado de lo que estaba en la sesión de ayer. Y de nuevo, ¿vale? Los típicos bandazos que estamos teniendo durante la sesión de hoy. ¿Vale? El DAX-ETRA que no está haciéndolo nada bien durante esta sesión. Pero ayer sí que, como veis, respondió muy bien al movimiento. Y un DAX-ETRA que, como veis, el dibujo dista mucho, desde luego, del IBEX 35. Y también podría llevarnos a pensar que, en este caso, para la bolsa alemana, tenemos también otro patrón, aunque en este caso con mejor tinta. ¿Vale? Estamos ya en gráficos diarios. ¿Vale? Con un patrón aquí de hombro clarezado, hombro continuación de tendencia. La neckline la podéis traducir así o la podéis trasladar de esta forma, ¿vale? Con un fallo en la vuelta de la neckline en el punto 2. Y las implicaciones, pues, son maravillosas. ¿Vale? Estaríamos hablando de que la neckline sería los 10.000 puntos para el DAX-ETRA. Y que, en este caso, tendríamos en la zona de 8.300, es decir, 1.700 puntos la cabeza. Estaríamos hablando de objetivos de DAX para 11.700 puntos. Algo que a día de hoy, repito, es complicado. ¿Vale? Pero fijaros dónde el DAX va a recibir la noticia de VarioDrag. Y lo va a recibir en máximos. Si mirar la diferencia, mismo gráfico de diario con nuestro índice. ¿Vale? Voy a borrar un poco de líneas para que tampoco sea un gráfico demasiado cargado. Pero fijaros, como digo, la diferencia entre dónde reciben ellos la noticia y dónde la recibimos nosotros. Bastante más abajo, ¿vale? De cómo estamos cotizando. Un DAX-ETRA que, como digo, está reflejando bastante fortaleza. Y que, del cual, como digo, me espero muy poco durante la sesión de VarioDrag. ¿Vale? Hoy espero que sea más bien una sesión de transición que una sesión de grandes movimientos. Prácticamente para toda la renta variable. Voy a comentar si os parecería directamente divisas. ¿Vale? Si ha quedado por ahí algo pendiente, me lo vais poniendo por ahí. ¿Vale? Para el DAX en intradía, aquellos que queráis hacer algo de scalping, tenéis aquí el movimiento que nos está dibujando durante la sesión de hoy. ¿Vale? Véis que está tratando de rebotar con fuerza y recuperar la zona de 10.030. Creo que veremos la zona de 10.030 durante el día de hoy. Lo divertido y lo que de verdad va a costar va a ser poner bien o marcar bien esas zonas de stock. ¿Vale? Tenemos aquí un pequeño fallo dentro de este canal bajista de corto plazo en el toque a la parte inferior, lo cual le da algo más de fuerza para que, como digo, vuelva a ver la zona de los 10.030 puntos en el selectivo germano. Vamos a comentar si os parece divisas. Luego pasamos a ver las materias primas. No vamos a hablar del euro francos uido, como ya veis, tampoco hay mucho más que hablar. Sí que vamos a hablar de euro dólar, ¿vale? Que nos tiene bastante más que enseñar. Teníamos durante la sesión de ayer, no, la de ayer no, el jueves, el miércoles, se fue a publicar una estrategia de 1.5, en este caso sobre euro dólar. Veis que estaba ya marcada, la tenía en el gráfico lista para publicarla. El problema fue la velocidad, ¿vale? No dio tiempo en este caso, esta era la entrada, no dio tiempo a publicarlo, puesto que el gráfico se me movió realmente a la baja y casi no se alcanzó el nivel objetivo, ¿vale? Que era la zona de 1.1720, entonces la estrategia quedó momentáneamente suspendida. Luego tuvimos de nuevo un rebote a la neckline, ¿vale? La neckline que, bueno, también lo podéis interpretar esto como un canal alcista. Dentro de los canales, y esto ya es un poco más consejo, fijaros mucho, aparte de los toques, fijaros mucho en cosas como esta, ¿vale? A la hora de los fallos, ¿vale? Un fallo en el punto 5 a la hora de tocar la parte superior del canal ya me avisa que puede haber debilidad dentro de este movimiento. Al igual que en el caso del DAX, un fallo a la hora de tocar la parte baja de momento me indica que los que están ganando van a ser, o al menos a corto plazo, están siendo los alcistas, ¿vale? Entonces, fijaros mucho, como digo, en base de consejo, a los fallos dentro de los canales, ¿vale? En este caso, también teníamos el dibujo de un rebote a hombro marcado como aquí tenéis en 1, 2, 3, 4, 5. Me hace el pullback a 4, me supera a 4, me hace el pullback a la neckline, pero veis que es imposible para el euro dólar aguantar la neckline y luego ya las noticias de ayer, pues, anticiparon un poco, aceleraron un movimiento que ya de por sí tenía bastante sentido que era efectivamente este movimiento a la baja en el par de euro dólar, ¿vale? Visto lo visto a día de hoy, me espero que euro dólar retome el camino a la baja, me espero que continúe bajando, me espero que pierda la zona de 1, 16 y me espero que se sitúe cercano a la zona de 1, 15, 50. El problema, como siempre, es la entrada, ¿vale? Si tenemos en este caso una entrada algo más dubitativa, es decir, si tenemos en este caso un pequeño repunte a la alza, pues nos podemos encontrar con que estamos en el lado bueno del movimiento, que es bajista lógicamente, pero nos vuelan el stop loss, ¿vale? Habéis visto por aquí, en este caso, el aviso por parte del trading analysis, ¿vale? De los artículos que subimos, que ya está disponible para todos aquellos que queréis ver el informe de mercados de hoy, ¿vale? Os registráis y directamente tenéis acceso al informe que acaba de publicar mi compañero Rodrigo, entre los cuales está comentada la situación del IBIX35 que estáis viendo por aquí, ¿vale? Comentado un poco euro dólar, yo si tuviera que jugarme, repito, me lo jugaría a la baja, pero no a estos niveles, ¿vale? Esperaría que retomase la zona de 1.16.30 y a partir de ahí sí que trataría de buscarle un movimiento a la baja, como digo, con un primer objetivo en la zona de 1.16. ¿Vale? Resumido esto, nos vamos en este caso a, en este caso, disculpad, a materias primas y en concreto al crudo, ¿vale? Que yo creo que me está dando todo el movimiento. Empiezo por West Texas. Esto es West Texas, ¿vale? Lo que estamos viendo ahora mismo, está retomando. ¿Veis el spike o el movimiento al alza este de aquí, verdad? Esto. Ayer tuvimos una noticia publicada por Financial Times en el que decía que los países de fuera de la OPEP, la OPEP a día de hoy está produciendo el 40% del crudo a nivel mundial, los países de fuera de la OPEP, que prácticamente están haciendo el 60% restante, iban a tener una producción por debajo de lo esperado en este año. Esto ha sido la noticia que estaba esperando todo el mundo para meterse comprados en crudo. ¿Vale? Salió la noticia, todo el mundo comprado de crudo y en el momento en el que algo dejó de tener sentido, pues veis que prácticamente estamos hablando de niveles de West Texas en 47.30 hasta niveles de 51, es decir, más de 3 dólares por barril, en este caso se impuso de nuevo la cordura y el mercado reaccionó de nuevo verticalmente, en este caso a la baja. ¿Vale? El crudo a día de hoy sigue siendo un monopolio dentro del sector de transportes, pero prácticamente ya no se usa a nivel industrial en gran medida. ¿Vale? Ya sabéis que tiene nuevos competidores, como pueda ser el gas de esquisto, como pueda ser en este caso el gas natural licuado, que están haciendo que donde antes había un producto para hacer una cosa, ahora ya hay varios productos para hacer la misma cosa. Entonces, lógicamente, los países productores han perdido fuelle, han perdido fuerza y por tanto el precio también lo está haciendo a la baja. También influye, lógicamente, la fortaleza del dólar. No os olvidéis que todas las materias primas están denominadas en dólares. Entonces, si un mercado de por sí no cambia, es decir, la fuerte de la demanda se mantiene estable, pero en cambio la divisa, en este caso el dólar, se hace más fuerte, vamos a necesitar menos dólares para reflejar el valor de algo que vale lo mismo. Entonces, lo normal es que efectivamente el precio caiga. ¿Ok? Entonces, como os digo, en este caso doble presión bajista para el crudo, por un lado tenemos productos sustitutivos, productos que antes no existían y que ahora sí, y que por tanto están quitando cuota del mercado al crudo, y por otro lado tenemos la denominación en dólares, divisa que está muy fuerte y divisa que seguramente lo esté más a medida que vayan pasando los meses en 2015, con lo cual doble presión bajista. Claro, lo de siempre, que es bajista, ya lo sé, Javier, me lo pones ahora mismo un gráfico diario y no hace falta que me digas más, esto es bajista de libro. Ahora, ¿conviene meterse vendido? Pues volvemos a lo de siempre, si te metes vendido estás en el lado correcto del mercado, pero ¿sería inteligente después de todo hasta que haya ido a meterse vendido? Pues como siempre, yo me marcaría este tipo de gráficos, lo mismo que para el Brent, que lo tenéis aquí, me marcaría este tipo de gráficos como movimientos los cuales voy a esperar a que tengan, como digo, respuestas como la de ayer, subidas como la de ayer, para añadir posiciones vendedoras. ¿Vale? Ayer lo mismo que hemos visto en el West Texas, lo vemos en Brent, viaje de ida y vuelta, ¿vale? Y ahora seguramente que poco a poco también moviéndose a la baja. El petróleo es otro cuchillo que cae hacia abajo con la punta, ¿vale? Y creedme, dejas caer un cuchillo con la punta hacia abajo y te sobran manos que tratan de aguantarlo. Hay un montón de operadores que están esperando que el crudo deje de caer para ponerse comprados. ¿Por qué? Pues porque básicamente nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar nos lleva a creer que cuando algo cae mucho tiene que subir, ¿vale? Y hay muchas veces en las cuales no es así, ¿vale? Y seguramente que el crudo sea otra de ellas. Tendremos un periodo de estabilización en precios. Me imagino que a niveles no muy distantes a los que estamos a día de hoy, seguramente que a niveles de 45 dólares por barril en el Brent y niveles de 42, 43 dólares por barril en el West Texas, probablemente tengamos un pequeño alto en el camino. Y seguramente que en todo este camino tengamos otro susto al alza como los que tuvimos ayer y veamos de nuevo los 50 dólares por barril. Pero no creo que los 50 dólares por barril a día de hoy vayan a ser un precio justo para el petróleo en este año. ¿Vale? Me preguntan por qué ayer en petróleo pasó como el Texas. Sí, en este caso vemos aquí el spike que tuvo el petróleo ayer, ¿vale? Lo veis aquí a partir de la una de la tarde es cuando empezó a acelerar la subida y luego tuvo la vertiginosidad, la caída. En el caso del West Texas, pues más de lo mismo, ¿vale? A partir de la una de la tarde, tuvo esa subida al alza y luego ese spike a la baja, ¿vale? Los movimientos fueron similares, que luego que uno caiese más que el otro, pues no lo estáis viendo aquí, ¿vale? Aquí nos ha desvirtuado un poco el dibujo y nos habla en este caso, nos hablan que Cristina, que habría podido haber aquí una especie de hombro-caeza-hombro, ¿no? En este caso formado por esto que continúa así. Yo más bien, más que reflejarme ya a niveles más puramente técnicos en el crudo, que creo que no, dentro de lo que son gráficos ya no pasan por no tener sentido, voy más a zonas de estabilización, ¿vale? Aquí hemos vivido una zona de estabilización de precios, ¿vale? Entre la zona de 50 y la zona de 53 dólares, pues por eso mismo me esperaría, como digo, que en este caso las caídas fueran prácticamente del mismo tamaño que han tenido la consolidación. Prácticamente o al menos, ¿vale? De ahí que efectivamente si me traslado el movimiento a la baja, para mi caso particular, tal y como yo lo tenía marcado aquí, mi gráfico me daba un objetivo cercano a los 47 dólares, ¿vale? Aquí lo tenéis, movimiento que se ha dado ha llegado a ese objetivo efectivamente y de nuevo vuelvo a entrar en una fase de estabilización. Como veis, el crudo se está estabilizando de 3 en 3 dólares, ¿vale? De 53 a 50 y de 50 a 57, perdón, a 47. De ahí que si efectivamente me rompa la baja, probablemente pueda tener un movimiento desde los 47 hasta los 44. No creo que quizás 44 sea un nivel visible, pero como os he dicho antes, mi objetivo para el BED en particular pasa por los 45 dólares, para el West Texas pasar por los 42. Vale, he comentado un poquito la situación. No sé si por ahí volando alguna duda, algo que nos quede por comentar, ¿vale? Si la tenéis, me la podéis escribir. Ahora voy a hacer nada, darme 10 segunditos para echar un rayito de agua, que ahora un poco la garganta y ahora mismo volvemos con las últimas dudas. Gracias. Vale, volvemos por aquí. Ya veo que hay un montón de dudas. Me encantaría responder a todas. Voy a intentar ir rápidamente. Voy a intentar responder las máximas que me den el tiempo. ¿Vale? Vamos por partes. Vamos a empezar, que hablabais vosotros del Eurostox. El Eurostox, aprovecho para decirlo, el Eurostox y el CAC 40 parisino, que hacen unos índices fantásticos para que los trabajéis, sobre todo si estáis empezando en todo esto del análisis técnico y básicamente en lo que es la operativa, porque son índices bastante más tranquilos que el IBEX, bastante más tranquilos que el DAX, y en los cuales un susto te puede dar un impacto emocional bastante menor de lo que te lo puede dar, por ejemplo, en el DAX CETRA con 25 euros el punto, en el IBEX 35 con 10 euros el punto y unas volatilidades, unos rangos de más de 200 puntos diarios. ¿Vale? Por tanto, como digo, tanto Eurostox, que es una especie de media de índices, entonces siempre que haces una media de algo es menos volátil, o el CAC 40, que por la composición que tiene suele ser algo más tranquilo, me gustan para que los trabajéis, como digo, a corto plazo. ¿Vale? En especial el CAC 40. El Eurostox tiene el mismo dibujo que el DAX, ¿vale? Como lo estáis viendo, recibe las noticias casi en máximos, pero el hecho de tener también compañías periféricas, sobre todo compañías italianas y compañías españolas, pues le hace que en vez de haberlo recibido las noticias como las hace el DAX, que las recibe aquí, las esté recibiendo un poquito más abajo. ¿Vale? Y en vez de recibirlas como el IBEX, que las recibe aquí, como tiene también compañías que lo están haciendo muy bien, pues es un poco un término medio, como veis, entre IBEX y DAX, el Eurostox a día de hoy. Me imagino, repito, que recuperará y que en el día de hoy tendrá de nuevo un testeo en la zona de 3.161. Pero me parece más interesante incluso que el Eurostox, que trabajemos con el CAC 40, ¿vale? Que ayer nos dejó también un día pues bastante movido en el cual la zona, como vais a ver ahora, de los 4.200 fue una entrada magnífica y que de ayer a hoy ha hecho 124 puntos, algo muy raro para el CAC 40 parisino. ¿Vale? Y que como veis nos vuelve a dejar un patrón pues también parecido de hombro cabeza a hombro, ¿vale? Pero en este caso llegando en la parte superior. Repito, me espero también para todos los índices una recuperación. Mismo Eurostox, mismo Daxetra, incluso Libes 35. Entonces, ¿qué es lo que trataría en la jornada de hoy? Trataría de técnicamente aprovechar los movimientos de corto plazo a la baja, ¿vale? Para ir añadiendo algo de posiciones, en este caso, ¿vale? Compradoras. Tenemos aquí una formación de bandera como podéis ver. Técnicamente lo tenemos cotizando en estos niveles y previamente teníamos el movimiento ayer de recuperación, ¿vale? Lógicamente, ahí depende un poco la evolución del selectivo, pero ya digo, yo esperaría unas caídas cercanas a la zona de 4.300 para poner alguna posición compradora, ¿vale? Ojo de todas maneras con las posiciones compradoras de corto plazo, ¿vale? Que sean de corto plazo y tener siempre stop loss. ¿Vale? Voy un poco por ahí por todo. La página del análisis que hemos comentado antes es nuestro blog, ¿vale? es Trading Analysis, tradinganalysis.es. Además, todos los que sois clientes de XTV podéis ver los dos tipos de niveles de informes, tanto los market como los premium, ¿vale? Podéis abrir los dos, ¿vale? Lo registráis en la parte de aquí y os dais de alta y luego podéis incluso descargar como viene por aquí la aplicación que tengo yo que es esta de aquí abajo que me avisa cada vez que hay algo, ¿vale? Así no tengo que tener la página abierta, puedo estar donde sea, que ya directamente esta aplicación me avisa de cuando se acaba de subir algún análisis o cuando se acaba de subir alguna oportunidad. Es Ampi, ayer de Sampi se quedó sin fuelle, ¿vale? Pero sin fuelle además brutal. Lo tenemos muy débil, ¿vale? Ha habido presentación de resultados de compañía, el COO empezó bastante bien, JP Morgan bastante mal, Bank of America bastante mal. En general, de las 500 compañías del SP500, estamos teniendo un mayor porcentaje de compañías que se mueven a la baja que al alza, pero el problema es que las grandes sigan aguantando un poco el tipo, ¿vale? Ayer fue un día muy malo para la bolsa norteamericana y hoy está amaneciendo bien para la bolsa europea, por lo tanto, me esperaría que por correlación antes de que abra el mercado norteamericano a las 3 y medias vayamos a tener algo de movimiento al alza, ¿vale? Por tanto, sí que es cierto que me gustaría, y esto ya para el día de hoy, una posición intradiaria larga en Sampi, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos por debajo de los 2000, como digo, me gustaría una posición intradiaria porque el rango en el peor de los casos me puede llevar hasta la zona de 1968, incluso si quiero trabajar a muy corto plazo y me fijo en este canal que me está dibujando, puede ser incluso algo más bajo, pero ya digo, si queréis apurar un poco más la entrada, tratar de entrar en estos niveles y si queréis saliros antes del nivel que he mencionado yo, pues aquí en la zona de 74 con una pérdida clara de este canal podéis salir, ¿vale? Pero como digo, me gustaría que una posición larga de Sampi yo creo que a día de hoy es buena, ¿vale? De hecho, si os parece, vamos a coger nosotros también un largo de set a estos niveles, lo comentamos el lunes, ¿vale? A ver cómo lo tenemos y vamos viendo cómo se va distribuyendo el mercado, ¿vale? ¿Más preguntas por ahí? ¿Vale? Me están preguntando por Daxetra, aquí lo hemos comentado ya, vale, vamos a interrogar rápido el Dax a ver si no está el tiempo y ya acabamos con el Dax, gráficos de un minuto, número de Aesagamor, vale, me comentáis, me imagino que dirás este de aquí, ¿vale? Sí, lo que pasa es que el Dax en un minuto es cuanto menos complicado, ¿vale? Ya digo, yo me esperaría tanto para, vuelvo a repetir, tanto para el Daxetra como para el SP como prácticamente todos los índices, un movimiento alcista durante el día de recuperación más que nada, ¿vale? Es decir, una jornada un poco de transición, de resaca después de todo lo que ocurrió ayer en el mercado, ¿vale? Fenomenal, no tengo tiempo para más, ya me están por aquí anticipando lo que debo de finalizar, lo que sí que voy a hacer, eso sí, es dejaros por aquí un poco la referencia para cualquier duda que podáis tener, a ver, javier.durones, arroba.exe.es, por ahí me tendréis disponible para cualquier comentario que dais, cualquier duda, ¿vale? directamente a ese correo electrónico, la comentamos tranquilamente, la comentamos en sala, por mi parte nada más, nos leemos el, como cada domingo en la columna de opinión del área económica de la razón para todos aquellos que deseen comprar el semanario y para todos los demás desde luego que paséis una muy feliz jornada de viernes, mucho cuidado ahí fuera y desde luego que paséis un muy buen fin de semana. Por mi parte, como siempre, un placer que nos vemos de nuevo el lunes. Un saludo para todos, hasta luego. Un saludo para todos,